Hola, buenas noches. Continuamos con nuestro séptimo festival. En este caso colaboramos con la Asociación de las Mil Batallas de Claudia. Es una pequeña luchadora que está ganando batallas a la vida y queremos ayudarla a su batalla para que de poquito a poco sea más sencilla. A continuación ha presentado nuestro baile. Y mandarle tres abrazos al padre de los manguaras. Música Silencio por un momento a este bendito escenario para levantarme en la cara. Y mandarle cuatro abrazos al padre de los manguaras. Música Como tú le cantabas padre, como tú le cantabas, como tú le cantabas, dice la Santa María, Dice la niña y la pinta, que subiste al cielo un día a ver a tu nieta cinta. El vallao, que llora la montería, los perros en el vallao. Dice la liebre en la aría, donde está Manuel Mellao. Silencio por un momento a este bendito escenario para levantarme en la cara. Y mandarle tres abrazos al padre de los manguaras. Silencio por un momento a este bendito escenario para levantarme en la cara. Silencio por un momento a este bendito escenario para levantarme en la cara. Es la sentinela padre, mi madre es la sentinela. Mi madre es la sentinela, es la que tiene la llave, que abre nuestra cancela. La contraseña y la clave de tus nueve se me enteras. Mujer, a mí me enseñó mi padre a querer a una mujer. Silencio por un momento a este bendito escenario para levantarme en la cara. Y mandarle tres abrazos al padre de los manguaras. Silencio por un momento a este bendito escenario para levantarme en la cara. Silencio por un momento a este bendito escenario para levantarme en la cara. Por primera vez sentí lo que esperaba Algo que no podría haber sin esperanza Siento que es gracias a la fe que me acompañaba A bailar una y otra vez entre tus sábanas Siento que eres mi locura, guardo color a rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte, me quedo entre tus sábanas Eres quien quiere la cura, no dejo de pensar en la magia Es nuestro amor que está fuerte, ¿quién va a poder separarla? Tengo todo lo que me daba, escribí una canción para que me la bailé Al ritmo de una bachata, ahí para enamorarte Quiero que cuando te ves, se pañen los cristales de mi habitación Al ritmo de una bachata, ahí para enamorarte Siento que eres mi locura, guardo color a rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte, me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura, no dejo de pensar en la magia Y es nuestro amor que está fuerte, ¿quién va a poder separarla? Que tú eres mi amuleto, eres mi talimán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Por primera vez sentí lo que esperaba Algo que no podría haber sin esperanza Siento que gracias a la fe que me acompaña A bailar una y otra vez sin esperanza Siento que eres mi locura, guardo color a rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte, me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura, no dejo de pensar en la magia Y es nuestro amor que está fuerte, ¿quién va a poder separarla? Que tú eres mi amuleto, eres mi talimán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto, eres mi talimán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Y a veces me equivoco y no hago lo correcto A mí me enseñó mi pareja A cogerme en la escopeta A cogerme en la escopeta A mí me enseñó mi pareja A cogerme en la escopeta A apuntarle y a tirarle Arpa con la luna llena A meterle los cartuchos A ponerme la canana A ponerme la canana Y a meterme en la laguna Con mis bonitas de agua Cuando levanto la vea No tengo pares, ni mares, ni nadie Que me someta Cierro los ojos con pajares Y no veo más que escopeta Entre las ramas del puesto El macuto y la batía El macuto y la batía Entre las ramas del puesto El macuto y la batía Aquella noche no duermo Pensando en la cacería Con mi abuelo Con mi abuelo yo jugaba De chico a los casadores De chico a los casadores Con mi escopeta de caña Tirando los borriones Cuando levanto la vea Cuando levanto la vea No tengo pares, ni mares, ni nadie Que me someta Cierro los ojos con pajares Y no veo más que escopeta Me gusta el olor del tiro Y que no me digan la hora Que no me digan la hora Me gusta el olor del tiro Y no mire nunca la hora Y vacía con mis amigos La boca y la cantiflora La polluela es lo que aquí son Las palomas en el cerro Las palomas en el cerro La codonía en el cenizo Cuando la para mi perro Cuando levanto la vea No tengo pares, ni mares, ni nadie Que me someta Cierro los ojos con pajares Y no veo más que escopeta Mi padre a mi me ha enseñado A llegar de los primeros A llegar de los primeros Y a tirar de adelantado A la perdida en el vuelo Al conejo en el vallado A tirar de los ursales A tirar de los ursales A subir arrastreado La liebre en los eriales Cuando levanto la vea Cuando levanto la vea No tengo pares, ni mares, ni nadie Que me someta Cierro los ojos con pares Y no veo más que escopeta Cierro los ojos con pajares Y no veo más que escopeta 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 ¡Vamos a ver! Vámonos Tú eres guapo Pero como esta sucia Pierde todo Tu eres guapo La carla gitana francesa Ella es la reina del ticto La más bonita siempre es ella Sus ojos de canela y flor Tan bella es ella Ella es La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La cala, la cala, la cala, el chocolate blanco La cala, la cala, la cala, el chocolate blanco ¡Ruso! Voy en un Mercedes blanco, pongo el estilo gitano A ella le gusta el chocolate blanco ¡Ey, ey! Oscar el ruso se lo da todo Me gusta porque ruido y baila antito La cala me baila antito Y me roba el corazón Con su baile consuso Y lo viralizando La cala lo baila antito Y me roba el corazón Con su baile consuso Y lo viralizando La cala, la cala, la cala, el chocolate blanco La cala, la cala, la cala, el chocolate blanco La cala, la cala, la cala, el chocolate blanco La Carla, la Carla, la Carla, el chocolate blanco Aunque me pinto y me rononeo, me pongo guapa porque no puedo Yo soy la reina porque lo llevo, yo soy gitana y pongo mi flor Todas mis bailes se pecan en quito, quieren mi rumba y bailan en sol Yo soy la Carla, gitana, francesa, todo es familia y nadie está Como lo baila, la marselleza tiene arte, ella gitana, pura, bella y elegante Con su manera, desnotiza dominante, ella presumía, ella es la reina del baile Cuando ella baila, todo el mundo bailotea, de arriba a cara cuando mueve su cadera En el quinto, todo su baile se pega, le voy a dar un beso de quinto Cuando ella baila, todo el mundo bailotea, de arriba a cara cuando mueve su cadera En el quinto, todo su baile se pega, le voy a dar un beso de quinto La Carla, la Carla, la Carla, el chocolate blanco La Carla, la Carla, la Carla, el chocolate blanco La cala, la cala, la cala, el chocolate blanco La cala, la cala, la cala, el chocolate blanco 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 Sevillanas de colores para la Feria de Abril Para la Feria de Abril Sevillanas de colores para la Feria de Abril Con luz de la maestranza y aire del Guadalquivir Y aire del Guadalquivir Para rezarle a mi vida Y para quererte a ti Para rezarle a mi vida Y para quererte a ti Todo tiene su color en un mundo de colores Todo tiene su color De colores son las penas y las promesas de amor De color se viste el viento que navega por el mar Y navega por el mar De color se viste el viento que navega por el mar Y de color es la tarde cuando te vengo a buscar Cuando te vengo a buscar Y las cenizas que vean los cariños que se van Y las cenizas que vean los cariños que se van Todo tiene su color en un mundo de colores Todo tiene su color De colores son las penas y las promesas de amor Arco iris de colores que en tu mano floreció Arco iris de colores que en tu mano floreció El abanico se mece como se mece una flor Como se mece una flor Y en su lenguaje me dice lo que tu boca negó Y en su lenguaje me dice lo que tu boca negó Todo tiene su color en un mundo de colores Todo tiene su color De colores son las penas y las promesas de amor De colores la esperanza y la raíz de la fe Y la raíz de la fe De colores la esperanza y la raíz de la fe Y de colores la huella que deja un beso en la piel Que deja un beso en la piel Y el suspiro de una niña que está empezando a querer Y el suspiro de una niña que está empezando a querer Todo tiene su color en un mundo de colores Todo tiene su color De colores son las penas y las promesas de amor ¡Aplausos! Ya es Después de tantos años sin poderte ver Hoy llega tu recuerdo de nuevo y mi piel Te extraña de repente como aquella vez Y no sé qué hacer Ya es Hoy mi silencio grita que me equivoqué Sé que yo no soy ella y que tú no eres él Lo que yo te propongo es escapar de nuevo hasta el amanecer Sé que todo es muy difícil Y que nada es como antes Pero yo quiero intentarlo Y sabes que No pediré perdón Porque te quiero aunque yo no pueda tenerte No pediré perdón Porque te llevo en el alma No pediré perdón Porque aunque duela necesito más de ti que una llamada No pediré perdón Por quererte Ya es Que el tiempo pasa lento si no estás aquí Son horas los segundos que paso sin ti Tú sabes que jamás te pediría Tú sabes que jamás te pediría más de lo que pedí Hoy sé Que tú sientes lo mismo pero no es por mí Después de esta palabra habrá llegado el fin Nos quedará el recuerdo Nos quedará el recuerdo y si algún día vuelves No pediré perdón No pediré perdón Porque aunque duela necesito más de ti que una llamada No pediré perdón Por quererte No pediré perdón Porque te quiero aunque yo no pueda tenerte No pediré perdón Porque te llevo en el alma No pediré perdón Porque aunque duela necesito más de ti que una llamada No pediré perdón Por quererte No pediré perdón No pediré perdón Gracias. 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 Hay quien sueña con casarse Y en un palacio lujoso En un palacio lujoso Hay quien sueña con casarse Y en un palacio lujoso Mira que chico es mi sueño Y yo me siento orgulloso Una boda en la marima Que el padrino busque leña Que la encienda la madrina Y el cura cuelgue el rosario En la rama de una encina Que mi ilusión es casarme Al laito de las candelas Que más barcado y el frío Si el cura mienta mil veces Y a la piel te rocina Siete días de viaje Una de miel en la arena Luna de miel en la arena Siete días de viaje Luna de miel en la arena La manta por equipaje Tu beso y la bota llena En vez de un vestido blanco Una farda de luna Una farda de lunares Un tambor siempre sonando Como haya un banquete de luna De candelas y fandangos Que mi ilusión es casarme Al laito de las candelas Que más barcado y el frío Si el cura mienta mil veces Y a la piel te rocina Sin estrella está la noche La luna sigue escondida La luna sigue escondida Sin estrella está la noche La luna sigue escondida Y la gente está durmiendo Con las candelas encendidas Con las candelas encendidas Le dije a mi hermano Pepe Que en el que me amanecía Pero en mí se enteraba Porque el sueño le rendía Y en el que me amaneció el sol Y en nosotros la alegría Cantamos mi hermano y yo Así pegando fervo Mientras la huella bebía Con el tiempo ten cuidado Ay, qué amenaza con llover Qué amenaza con llover Con el tiempo ten cuidado Me dicen de la otra orilla Despidiéndome a Sevilla Cuando van a nadar las diez Cuando van a nadar las diez Cuando van a nadar las diez El agua cae y aprieta Hasta que cala mis pies Triste se van las carretas Con sus flores de papel Moja o bares sin pecao Y la gente que va a pie Llevan los huesos calao Pero muy llenos de fe No se apartar de su lado ¡Gracias! 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 Se va a nadar las diez Todavía es una granavisc Daten hierarchista Con el tipo de Negra cinta, pelo negro, como el de aquella morena, que con achiar y celo, dejó sin sangre mis venas, en sus alas y temblores, de mocitas sin fortuna, que lloran penas de amores, que lloran penas de amores, bajo la luz de la luna. Ay, ay, bajo la luz de la luna, sombrero, ay mi sombrero, eres de gracia un tesoro, y tienes rumbo toreo, cuando te llevo a los toros, te quiero, porque tus alas, sombrero de mi querer, conservan, bordado con gracia, el beso de una mujer. Tienes planta de maceta, y hay en ti tal señorío, que eres rey de las carretas, de la virgen del rocío. En tus alas primorosas, aún revuelan los lamentos, de promesas amorosas, de promesas amorosas, que lloran penas de amores, que lloran penas de margen del loco, que lloran penas de amores, que déccaron penas de amores, como mi querer, sacanesso de amores, un bandas de amores, que lloran penas de manetas, éxito de amores, contengenzamüchtigalos, ala, sombrero de mi querer, conservan bordo con gracia el beso, ay, de una mujer. ¡Gracias! 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 La culpa es del alma y me escapé con otro amanecer y arrepentiré, pero esta vez prefiero equivocarme sola. Quiero rendirme en su brazo, quiero conocerle y abrir un cariño de nuevo. Es que cuando me rosa, prendo fuego al mar, te digo, quiero encontrarme en sus ojos y volver a amar. Es que no soy de piedra, soy un huracán que vive de pasiones, no soy una estatua en una urna de cristal. Quiero rendirme en su brazo, quiero conocerle y abrir un cariño de nuevo. Es que cuando me rosa, prendo fuego al mar, te digo, quiero encontrarme en sus ojos y volver a amar. Ya lo sé, es cruel, no me, todo no es casualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué está pasando esto? Explícamelo, mamá. Explícamelo, mamá. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no viene papá? Llevo tres días encerrado y de él sin saber nada. Y de él sin saber nada, tu padre está trabajando y casi sin descansar. Del almacén a la tienda, a cargar y a descargar. Es mi homenaje sincero, autónomo camionero, amigo y buen conductor Gracias por tu gran trabajo, gracias por tu gran amor A mí me ha dicho la abuela que no me preocupe más Que no me preocupe más Porque ella me ve llorando cada vez que tú te vas Papá me ha dicho, mi abuela, que esto pronto va a acabar Que esto pronto va a acabar Dice que estás preparado pa' velar por los demás Con guantes y mascarillas, protegiendo mi ciudad Al cuerpo de policía, guardia civil al buen guía Al bombero, al militar Que orgulloso que me siento, que suerte tengo papá Las horas se hacen eternas Detrás de este mostrador Detrás de este mostrador Y me emociono pensando Mis niños que buenos son Sin profesor ni maestro Ellos nos dan su lesión Ellos nos dan su lesión Mi niña de nueve años Hoy entré en su habitación Debajo de un arco iris Esta nota me escribió Panadería y estampo Farmacia y supermercado Pescador y agricultor Este aplauso te he brindado Todos desde mi balcón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!